En el caso de los migrantes, tenemos que buscar la forma de ayudarlos, o mejor dicho, de seguirlos ayudando, seguirles agradeciendo. Qué bueno que mencionas acerca del periodismo de ustedes, de las entrevistas. Sería extraordinario el que pudiéramos hacer, con la colaboración de todos, un documental sobre los migrantes de hoy, de ahora, lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Un buen documental de cómo trabajan, cómo no pierden sus tradiciones, sus costumbres, cómo se reúnen entre ellos y cómo ayudan al país. Entonces, sí, sería muy importante hacer un homenaje con un buen documental, eso podríamos hacerlo nosotros. Esa es una cuestión que hay que ver. Y otras, por ejemplo, que busquemos que paguen menos por el envío de sus remesas, Ricardo, los migrantes, que tenemos que hacer algo. Yo estoy muy consciente de eso y seguirles reconociendo todo su apoyo. Vamos para tener una idea. No existe una fuente de financiamiento en México más importante que las remesas.